Báilalo, Pedro Santiago, sonrisas que brillan Y esta la dedican Robert Baute y Gustavo Rodríguez en Santa Marta Ay, te toca mentir diciendo que ya me olvidaste Te toca fingir porque sabes que soy imborrable Yo soy el pasado que sigue presente en tus días Si estando con él me decías que nunca me olvidarías Pero dile que me olvidaste, siéntale que no sientes nada Siendo que soy tu vida, quien completa tu otra mitad Pero dile que me olvidaste, que no soy tu debilidad Que aunque ahora sea prohibida, soy tu luz en la oscuridad Pero ay, si supieras que te hago el amor cada vez que yo quiera Que piensas en mí en todas tus borracheras Que si andas tomando y te das por llamarme seguro se va a llevar una callera Y quien no creyera, que a veces me llamas con la heladera Aunque cada uno tenga su pareja Piensa que eres suya, pero tú eres mía Yo soy el pasado que tú no superas Pero dile que me olvidaste, siéntale que no sientes nada Siendo que soy tu vida, quien completa tu otra mitad El alergólogo de moda, Gustavo Martínez Alfonso Campo y Juan Carlos Martínez Arquitecto por excelencia Ay, puto Arisa Alberto Elías Ramírez Y el gran Chema Lola Pase pa' acá Chorio Ropero Señor hermano David Medina De Pelaya pa' Washington Y tanto Carraquel Como te queremos Brian López Sierra Y Violo López En el Valle Mucha conexión Para ser amigos Muchos problemas Para ser novios Y demasiados recuerdos Para ser olvidados Tú hablas y hablas Y no se te olvida el pasado ¿Qué haces con mentirle si en verdad no me has superado? Es inevitable pensar que lo nuestro es historia Aunque le dices que me odias Tú estás traga todavía Pero dile que me olvidaste Sientele que no sientes nada Siendo que soy tu vida Quien completa tu otra mitad Pero dile que me olvidaste Que no soy tu debilidad Que aunque ahora sea prohibida Soy tu luz en la oscuridad Pero ay si supiera Que te hago el amor Cada vez que yo quiera Que piensas en mí en todas tus borracheras Que si andas tomando Y te da por llamarme Seguro se va a llevar una cachera Dile que me olvidaste Mientele que no sientes nada Diciendo que soy tu vida Me gusta oír como mientes Cuando ya sé toda la verdad Ay Mario Manjarré Y Ricky Osorio Ay oye Mekin Junior Camerer, Camerer El abogado de la familia José Padilla Y Arbol Doberra Nos vemos en San Juan Que malgati con torre negra Y a Carlos Barbosa Si va No, no, no Ja, 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 ja